de útil y una muy buena cantidad de soporte. De hecho, también vemos, digo, del otro lado, o sea, podría ser, de hecho me parece que si es un Kenner, en este caso seguro que es un Kenner tirador, vemos Kenner chulidad. Podría ser un Bolivar soporte. Un Bolivar soporte a eso. A veces es interesante verlos en lo que son las clasificatorias individuales, pero en este caso vamos a ver qué pasa. Digo, al final, quien le va, quien va a dar el control de masas va a ser este Kenner. Exacto. Entonces puede ser bastante interesante lo que podría ser esta parada con el carril inferior. Del otro lado vemos que se lo toman bastante serio. Vemos que está a la selección de B. Y por parte de Miguel vemos que ahora toma Kiki y Katelyn. Ya lo dijimos, en este momento me parece que está superada por Lucian en cuanto a la línea más segura, pero Katelyn al final sigue teniendo un rango que le puede dar el suficiente acoso y la suficiente seguridad para meter en problemas ahí, en que en este caso estará jugando con Katelyn y, bueno, vemos que dos Macauns otra vez repitiendo con su Thresh, que vimos que es muy bueno. Pasó muy bien. Es muy certero con sentencias de muerte. Entonces podríamos ver un carril bastante, bastante interesante. Al otro lado vemos a Paul, que va con Fiora, Fiora y su gran win rate. Sí, su gran rango de victorias ahí para esa. Y Jack, una vez más con ese Blitzcrank que ya nos mostró la semana pasada. Así es, dice, muy buen trabajo, la buena movilidad por parte de Blitzcrank y a quien intenta engañar, son unos trolls hijos de la. Sí, sí, sí. Pero otra vez. Es muy, muy divertido. Nos queda muy claro que es así como, a ver, ¿cuál es el personaje más ridículo en esta posición? Pues es este. Exacto. Ah, entonces vamos con... Y en esta, este, ah, pues escoge este. Y así, entonces están como que lo menos inusual de ver. Exacto. Es lo que están utilizando. Exacto. Vamos a ver, de hecho me queda la duda de vamos a ver qué va a utilizar Seiya, porque no creo que quiera repetir. ¿Podríamos ver un Heber? ¿Podríamos ver ese Heber? Bueno, es que ya no están, ya no están inusual. Un Maokai. No, ok, está bien. Tristana, ok. Tristana, muy bien. Tristana de Ape, no está nada mal, y de hecho vamos a tener dos junglas. ¿Dos junglas? Parece que Porgio está en la jungla, y vamos a tener la superior. Ah, y de hecho al final no fueron tan trolls en lo que fue... ¡No, para nada! No, no tan trolls en cuanto al carril inferior, porque teníamos un carril súper troll. O sea, que el regreso de Seiya en la línea inferior como tirador podría ser, no estoy seguro. Ya lo veremos. En estos momentos nadie sabe, nadie supone. Lo que me refería es que el tener a Blizzcrank en manos de Ner'Shield es como, bueno, es un soporte que ya es algo viejo, por decirlo así, pero sí siendo soporte. Claro, pues en otro caso tenías al Bolivar, que era así como, bueno, vamos a ver qué está pensando Ner'Shield con Bolivar. Exacto. Y otra vez, Bolivar en algún punto se llegó a ver como soporte, debido a la movilidad, debido al aguante que tiene gracias a su pasiva, pero bueno, en esta ocasión no va a ser el caso. Ahí está. Parece que va a tener dos junglas. Mira, sí se cambió. No, ahí está, ok. Yo hasta había pensado que lo que... Entonces está completamente mucho más natural esta línea este juego, ¿eh? Lo que había pensado es que quizá lo que quería Porky era trolear totalmente a lo que va a ser Rey y estar yendo a su jungla a quitarle, a robarle con el castigo varios de los campamentos. Que yo fue lo que pensé, dije, bueno, va a intentar hacer una tontería, pero le puede salir. Y bueno. Podría haber pensado. Al final termina con su ignición, entonces vamos a tener una fiora en el carril superior en manos de Porky. Así es. Y bueno, me parece ser que sí va a estar yendo en esta ocasión, sella en el línea media cuando vemos con esta pistana de poder de habilidad, ya que, bueno, vamos a chismear sus maestrías. Ok, y mientras las chismean. Sí que hay un poco de daño mágico. De hecho, va 30-0. Sí, esta es la que estás utilizando. Sí. Va 30-0. Pero bueno, este tipo de cosas no lo podemos decir. Ok. Ok. De repente, es uno de, ¡oh, Dios! Pero ya están en... No, bro. Ok, ok. Perfecto. Ok. ¿Qué te parece si tocamos un tema? Hace rato que tocaron lo de las fechas, yo me metí a lo que es la llave A, por ahí recordar que tienen, hoy se fue la llave A, mañana la llave B, llave C, llave A, así sucede obviamente, de martes a viernes. Lo que será en esta, en lo que es en esta, en esta llave, tendremos, o está lo que está sucediendo hoy, el 26 de mayo parece que hay otra ronda, de hecho es ronda de parte de los, de los perdedores, ahí para sacar a un único finalista de la llave A, de la zona de perdedores, el 27 de mayo estaríamos teniendo la final por el lado de los ganadores, entonces el perdedor de ellos iría la llave A, la final de perdedores para que el 31 de mayo estén jugando ahora sí la final del bracket, los últimos dos equipos, exacto, entonces básicamente el 31 de mayo es, tendríamos ganador de la llave, exacto, así testaremos lo que será el 1 de junio, tendremos el ganador de la llave B, el 2 de junio de la llave C y el 3 de junio de la llave A, exacto, entonces básicamente a inicios de junio, posiblemente la primera segunda semana de junio, dependiendo de lo que decía Riot, es cuando iniciarán los cuadrangulares, porque en estas mismas fechas, al inicio de junio, va a ser cuando todas las demás ligas, la argentina, la colombiana, la chilena y la mexicana, van a enviar, pues básicamente los equipos que salen victoriosos de sus partidos, y entonces una vez habiendo hecho este primer filtro, continuaremos, o continuaremos viendo el cuadrangular por parte de Riot Games. Exactamente, mientras tanto estamos viendo, estamos esperando que carguen los equipos. Y sí, Diego, estamos en ese momento, los tres minutos de... Sí, el pequeño retrato por parte del espectador, pero sí, es casi seguro que Ian va a estar en línea inferior jugando con este Kenner, y bueno, antes de hablar de la alineación de Lion, que es completamente una chulada, por parte de los chicos de HNG, tenemos algo un poco más ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Tienes hasta bien la chulada, tienes una vez más este tres en línea inferior, el cambio de, tú lo mencionabas, el cambio de Lucian, ahora por esta Kate, sí es un poquito... es que si le digo Kate. Ah, Kate, te entendí Kate. Ah, bueno, sorry. Sí, no tengo yo ese mal hábito, Kate. Es como cuando estoy escribiendo algo y en vez de ponerle Kate, le digo Kate, si es como, bueno, Kate. No, 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 está bien. Digo, te digo que es que yo te entendí Kate. Sí, sí, sí. Entonces, pues, Kate. No, bueno, pero sí. Kate. Me interesa mucho el cambio de esa Lucian ahora por esta Caitlyn, ¿no? Debido a que normalmente, otra vez, Lucian es un campeón bastante bueno, pero supongo que quizás tanto los chicos de HNG o incluso el propio Miguel no cree que sea él tan bueno con este Lucian como puede ser con Caitlyn. O, por el otro lado, quizá quiere un poco más de seguridad. Porque, como te decía, tiene más rango, tiene un poquito más de rango, entonces no se expone tanto. ¿Qué te parece si ahora sí presentamos a nuestros participantes como se debe? Claro. Y bueno, en la línea, en esta ocasión, del lado izquierdo, su pantalla con el color azul, tenemos a los chicos de HNG. En línea superior tenemos a Nick Blink, quien en esta ocasión estará jugando con Shibana, el clásiquito, todo clásico, tranquilo. Pero, en la línea, en la jungla, perdón, tendremos a Rey, en esta ocasión con B Golpe de León. Mientras en la línea media tenemos, una vez más, a Him the Reaper con Annie al revés. Y en la línea superior, tirador y soporte, respectivamente, tenemos a Migalows con Caitlyn y a dos Macauns con Thresh de Terror Profundo. Exacto. Del otro lado, de color morado, del lado derecho. Y bueno, ya no cansé de ver muchos de los aspectos. Tendremos a Nershu, quien estará jugando con este Blitzcrank. No es Blitzcrank. No sé quién es ese campeón. No, no sé quién sea ese campeón. Veremos a Ian, quien estará con Kennen como tirador. Tenemos a OG en Montecristo, a Katiak, jugando con Bolivar en lo que será la jungla. Tendremos a Porky con su Fiora en el carril superior y en el carril medio. Esperamos una Tristana de poder de habilidad. Tendremos a Céa. Ya veremos, pero bueno. Ya los chicos están empezando a moverse por las respectivas junglas. Y uno, les recordamos otra vez, estamos en el parche 4.7. Lo cual significa, esta carrera sale hasta la jungla de manera tan apresurada. Es muy, muy importante para ambos equipos debido a que las sentinelas, las baratijas en especial, de estos tótems, son muy importantes para evitar emboscadas, para evitar invasiones en unos segundos, en unos minutos también, evitar robos de mejoras. Y, claro, de una manera casi igual de importante, evitar cambios de línea poco favorables. Ya vieron a los chicos de Lion, abrazaditos ahí. Esperando, esperando por sus rivales. De hecho, el equipo de HNG está pensando. Ellos creo que se vuelen por ahí una invasión. De hecho, vemos, sí, de hecho, se la vuelen. Porque allá viene Shimano y le dijeron, hey, ven, preferimos ser 5 que 4. Sí, pues ya estamos aquí. Vamos todos, ¿no? De hecho, dicen que siempre, ¿no? Me parece que podrían intentar la invasión a la mejora roja del equipo de Lion. Qué respetuosos, ¿eh? Sí, definitivamente. ¿Qué quieren faltar el respeto? No, me parece que ya se están acomodando. Vemos que ahí los hermanos Ongs, podríamos decirlo, esperando ya tomar sus posiciones en la parte de Carmen Ongs. Los hermanos Ongs ahí esperando en Carmen Ongs. Cuando vemos que simplemente Nick Vink va a ayudar a B a comenzar lo que va a hacer ese Colin para que le dé la mejora a su... Así es. Y, bueno, no tenemos ningún tipo de cambio de línea. Mientras tanto, ahí está la ayuda por parte de Ian. Junto con Nershild. De hecho, Nershild está todavía en la base. Qué raro. Pero bueno, Ian ya está esperando, más bien peleando en la línea inferior. Básicamente, 2-4-1 en estos momentos. Esperemos que Nershild pueda regresar pronto. No sé qué es lo que está demorando ahí en la base. Quizás ya no tiene intenciones de jugar. Está primero, que es la segunda partida. Pero bueno, en la línea superior va a ser muy interesante porque vamos a poder experimentar quizás de primera mano este poder que puede llegar a tener... Lo que es... En contra de Kim the Ripper. Uy, se lo quiere llevar. Un golpe más. Adiós. Claro que sí. Primera sangre para hacer inmediatamente. Muy bien. Y ese es el horror, el terror de esta Tristana, ¿no? Y si hablamos que, bueno, ya sabemos que lleva totalmente maestrías de pura agresividad. Son básicamente 30 puntos en maestría ofensivas. Te hace bastante débil en cuestión de resistencia de daño, recibir daño. Pero la cantidad de daño que puede regresar es muchísima. Y en contra de una Annie que eventualmente le va a resistir algún tipo de castigo gracias a que normalmente la suelen construir un poquito más resistente. Es mejor ser agresivo en el inicio. Y bueno, se ya logra aprovechar, gasta simplemente esa ignición y básicamente lo usó sin un tipo de nivel 2. De hecho, el tema de Nershwin me parece que tuvo algún error por la posición en la que está ese Miss Crank, que está al centro de la base. Entonces, algo pasó, pero me parece que el Equiven a su momento, el equipo de Lion, pues decide... Cuatro contra cinco. Sí, continuamos. Que el show tiene que continuar en la forma en la que Lion lo interpreta. Y bueno, en cualquier momento tendrán a Nershwin de vuelta. De momento, ellos creen que no es tan necesario tenerlo presente. Uy, ahora viene Tiak, buen estilo por parte de Zuki, pero ahora está a Merced completamente... Está muerto. ...de ese destello por parte de Zuki. Perdón. Por parte de Tiak, muy buena mordida al final. Y ahora ya 2 a 0 a favor de los chicos de Lion. Un pequeño tip, me parece que Nick Blink se desespera, se paniquea, podríamos decir, porque utiliza el destello muy rápido. Y Tiak no había utilizado ninguna de sus habilidades. Entonces, eso le deja totalmente abierto. Utiliza lo a bien, lo regresa y está a merced de los dos. Está totalmente muerto. Exacto. Más aparte, ya con la velocidad de su parte de ese trueno, más aparte, la reducción de movilidad por parte de esa mejora roja, ya lo hace bastante peligroso en esta ocasión de Tiak. Y de hecho, está regresando a la línea superior, entonces mucho cuidado. De hecho, ahí va una vez más. Nick Blink está creciendo otra vez, que ya está siguiendo asedida por parte de Tiak en esta ocasión. Si logran terminar con la vida de Nick Blink, intentan poner muchísima de la ignición ahora, Porky, debajo de la torre ahora, encima de Porky, pero no creo. Sí, claro, que logra salir bastante bien. Creí que los súbitos de repente lo iban a tapar, pero logré escapar 3-0 ahora a favor de los chicos de live. Exactamente. Así que bien. Un tip, recuerden mantener la cabeza fría en todos, en cualquier situación. Recuerden que a veces son los juegos mentales de a ver quién se equivoca primero. Sí, es básicamente un juego como de gallina, ¿no? Es a ver quién vuela primero, lo que tiene que quemar, ¿no? Bueno, ya lo que está parecido. Níbel 1. Todo tranquilo. No estoy seguro qué campeón es este y cuántas instabilidades. Estoy seguro que es bastante bueno. Si no, no lo elegiría a Nérgy en este momento. Y otra vez, Rey. Ahora el problema que se ha hecho es Porky, quien está a punto de caer. Logra regresar con un poco más daño. Claro que sí, todos contra uno. Pero justo tiempo, el daño necesario por parte de Porky llevándose a su merced al enemy en esa ocasión. Bastante bien. Muy bien jugado por el equipo de Lion. Cuando vemos allá a Miguel, quien está regresando, me parece, sí puso por ahí una sentinela. Fue el Toten, déjate tú. Sí, fue el Toten lo que colocó. Saben que, pues, ya que está en el carril o cerca del carril superior, entonces no tienen nada que temer. Pero prefieren por cualquier cosa, ¿no? No se vaya a perder por Aizeya o alguien del equipo de Lion. Entonces, para estar precavidos. Que no se pierdan. Pero bueno, una vez más, la línea inferior en estos momentos va a estar bastante presionadita debido a que, bueno, en Aizeya solamente nivel 2, una batalla sería muy, muy desfavorable. Pero aún así van por el gancho. No conecta. No conecta aún así, pero bueno. Uy, ahora toda la gracia de la parte de Aizeya solamente entra y sale directamente con ese asalto cohete. Y claro que sí. Te iba a mencionar que el him de Reaper ya ha cargado lo que era su aturdimiento como diciendo Si quieres entrar, hazlo. Y Aizeya dijo, ok, yo entro. No tengo problemas con eso. Y lo desapareció. Sí, el daño fue demasiado para reaccionar a tiempo. Uy, no conecta el despellejar por parte de dos bajos. Está muerto, claro que sí. No hay nada que hacer. Incluso el que tuviera destello no vale la pena. De hecho, lo utiliza. Lástima. Montecrist ahora hay problemas. Tiene que intentar continuar, pero logra sobrevivir un poco. Muy buena. Y el turno arrojador conecta. De hecho, no, no conecta. Y la cubierta del despellejo. Me parece que los chicos de Aizeya están muy nerviosos. Sí. Los estamos viendo cometer varios errores. Los que se tienen que concentrar un poco más. Mantengan la cabeza fría porque están en contra de un equipo como Lion al cual no le puedes dar esa ventaja. Sí, otra vez, ¿no? Si bien mencionábamos que en el primer juego, Tosma está haciendo un muy buen trabajo, bastante decente como Thresh. En esta ocasión ha tenido pequeñas problemitas, ¿no? Y este tipo de cosas sí hablan de repente de una presión que ya deben estar sintiendo los chicos de HNG. Pero mucho cuidado porque eso les podría costar un juego mucho más rápido. Buen gancho por parte de Neshiu. El despellejar inmediato por parte de Dos Macoun. No en el rango quería. Pero buena. La torre de dos en rango. Lástima. Los súbitos. Ahí está. La... La... Uy. Tiene que ser por parte de Ian. Pero regresa con un poco más. Muy buena la curación también por parte de Neshiu. No conecta a despellejar el buen Dos Macoun. Lugar Javier del rango de ataques. Neshiu quiere ir por más. Logra tomar algo de resistencia. Y esta dos macouns claro que se va a llevar el asesinato el buen Tiak. Y continuando. Regi en la ley superior. Lugar atrapada a Forky. Muy buen vals de espadas. Logra subir dos metos matigón y llevarse al quien hecho no. Nick Bling llevando el asesinato a su favor. Hinder Ripper me tocando diciendo. Oh no. Una vez más no. Al fin cae un asesinato a favor de los chicos de HNG. Esto les podría dar un poco de tranquilidad. Por lo menos psicológica para... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tenga Corpo. Entra y sale inmediatamente. Una vez. Tiene Hinder Ripper. Tiene que empezar a calcular el tiempo en el que pueda aparecer Tiber. Y que pueda atrapar a Sella en ese camino. Porque puede hacerlo. Es posible. De hecho es la clave. Es la clave. Una vez que está. Es la clave. Es la clave. Es la clave. Y por parte de esa clave. Oh. ¡Vote y grito! ¡Logra escapar! El punto es ese, ¿no? Que sí lo puede hacer. Y es... Si no lo detienes, como lo dices, si entra como lo ha hecho, se ya está en modo. Así es. Totalmente bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Van dos veces que le hace la misma jugada y la va a seguir haciendo cada vez que pueda. Exacto. Es el problema en esta ocasión. Y... Oh. Solo que interrumpa, pero... Muchas gracias. A Dama Hakes. Muchísimas gracias a Dama Hakes que se acaba de suscribir al canal. No estoy seguro si en ese momento, pero muchísimas gracias. Y un abrazo y... Muchísimas gracias de verdad. No sé, ahorita que le están avisando a JJ, que creo que ya la van a despedir, pero bueno. Mientras no le hagas ocurrir, Porky me la han encontrado en contra de Nigglin. Un poco de daño, regresando por parte de Carrioso, pero de los chicos de H&G intentando a seguir, a retroceder a Porky en un intento un poco esperado. Y bueno, ¿cuáles son las noticias? Rápidamente, por parte de producción, a todos los chicos que tengan, eh, seguir o podamos ver el canal, mientras muere Rey, eh, todos los que tengan folos o seguirles, es una pequeña sorpresa. A todos aquellos que estén siguiendo el canal. A que le den follow al canal, le tenemos una pequeña sorpresa al final de lo que es esta partida. ¿A todos, a cada uno de ellos? No, va a ver, eh. Ah, ok, es una pequeña rifa, ya, 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 riendo. Ahora, y ha entrado con todo en contra de 2MACONS, Miguel Ong está fuera del rango de 2MACONS y logra subir unos momentos. Y era a punto de caer 2MACONS, va a caer, dicho buen diseño, inmediatamente la red de Calibre 90 es suficiente para detener a la derecha. Oh, lástima, esas pequeñas trampas. Ahí aparece ese señal. Oh, Dios, logra ganar, logra perder visión de 3. Y ahora, una vez más, el brinco, como si fuera, ah, no sé, no sé qué de esas damas chinas. Y el balde espada por parte de Porky en su periodo. No, lástima, ese destello, qué mal. Justo en el rango en el que puede volver ahí a reiniciar el contraataque ahí. Dama chinas, ese es el juego que querías hacer. Sí, ese, ese, ese. Otra vez, a todos los que tengan, seguir en el canal o follow, les tenemos una pequeña rifa de un código al final de lo que se hace en la partida. Entonces, a los que no le han dado, les sugerimos darle para que puedan participar. Exacto. ¡Ay, mira, está Nofe! Hola, Nofe, ¿cómo están? Y bueno, continuando ya con la partida, ahí está el anuncio y, de hecho, tengo aquí en la mano del regalo, ¿no? Y no es lo que creen, no sean malpensados. Pero no, ahí está, lo voy a poner ahí en la mesa y que suene, ahí está en la mesa, bien puesto. El regalo para todos aquellos que estén suscritos. Es un código, es un código. Exacto, gracias. Ian, ahora, continuando a escapar un poco de daño por parte de Miguel Owens, pero el dragón, un poco más importante para los chicos de Lion es el control de este tipo de objetivos, que de hecho es el primero, si no me equivoco. Entonces, uy, dinero extra, recordemos que ya da 100 más de oro, si no me equivoco. Pero bueno, mientras tanto, dos contra uno, no hay problema, Ian trabajando en la línea inferior de los chicos de HNG, mientras tanto, tía quedando por el lado izquierdo del mapa. Y también viene Nergiu, muy buen asolimiento por parte de esa Annie, pero no creo que es suficiente, él le sirve por parte de MacGames, pero no logra escapar. Cuando logra salvar a su compañero, a punto de caer de la falda, excelente el gancho, el hecho se lo quitó a Stella, pero aún así logra escapar y cae una vez más debajo de la falda. Mientras tanto, Nick, ¿qué problemas? ¿Logrará sobrevivir? Sí, 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 se lo logra, se lo logra. Es que iba a caer Stella encima de él, pero Nergiu lo toco, entonces no, 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 no. Aquí el detalle es, ya que Stella tiene totalmente controlado lo que es su línea, pues ya puede rotar, puede hacer las rotaciones, entonces va y molesta. ¡Oh, no hay problemas! En contra de Nergiu, vamos a luego escaparlo muy bien, el contraataque por parte de Ian, al lograr salvar a su compañero y claro, o sea, terminando con el tiro de gracia, ese santo cohete justo a tiempo y luego escapando como, no sé, un Jordan Ninja, un conejo. ¿Los conejos escapan bien? Supongo, ¿no? Digo, yo no he comido ninguno, tío, ¿no? Yo creo que se me esconde más el Tien, pero bueno, finalmente Miglons regresa una vez más a la línea junto con dos Macons, los hermanons, una vez más. Haciendo presión o cuando menos intentan limpiar, despejar un poquito su línea. Ahora, otra cosa interesante es, una vez más, los chicos de Lion no tienen la mejor composición como para acceder a una torreta. Pelear debajo de una torre podría ser un poco peligroso, teniendo en cuenta que tienes un Annie, tienes un Thresh y bueno, al fin y al cabo también un poco de control por parte de B. Pero, a base de asesinatos y de objetivos, van a obligar a los chicos de H&M a pelear, que es lo que tiene el equipo de talento. Bueno, Porky, un poco extra agresivo ahí, entrando, hay una vez más en contra de H&M de Reaper, conecta una de las... Ahora, ¿qué? Ese, pero el Battle Spadens y los integrantes... Aparece la, parece Shibana. Ay, también cae a dos Shibana entrando desde los cienos. Adiós, a Porky. También cae Porky, bye bye a dos integrantes de Lion, solamente uno por parte de H&M, Him de Reaper. Pagar el precio gustosamente, Nersholy. Tienen que entrar por un lado, pero se dan cuenta de que en este momento van a pelear, a menos de que lo van a conectar ahí, casi, muy cerquita. Exacto, por ahí. El equipo de H&M se va a llevar lo que es la primera torre a favor de él. Sí, la primera torre a favor. Sí, la primera, wow, muy bien. Mientras tanto, Ian intenta mantener un poco de presión en la línea inferior. Me gusta, me gusta la visión por parte de los chicos de H&M. Saben que se están infiltrando en la jubil en estos momentos. Entonces, tienen un poco de posibilidad de encontrarlo, pero bueno, creo que van a tomar el camino equivocado. Se van a dar cuenta de que, de hecho, también Kungla está siendo iluminada por unas cuartas de las enemigas. Las van a limpiar inmediatamente. Exactamente. Mientras tanto, Demos por ahí. Sí, poca de acción. Ah, sobre mí. Ya veo, ya veo. Pero bueno, mientras tanto, continuando, Neryshul sigue intentando penetrar un poco esa jungla tan boscosilla que ya se encuentra. Conecta, excelente gancho por parte de Neryshul, muy buena lectura. También el tueno arrojador por parte de Tiac, inmediatamente Rey entra sin mana para hacer notar. Y el destello inmediatamente volado, siendo quemado por parte de los chicos de la ayuda. Una vez más, el buen Vichy tiene problemas sentándose, ya está muerto completamente. Y a menos de qué, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, adiós. Pues me muero, supongo. Seiya encuentra una víctima más. Claro que cada vez más está completamente. Miguel vamos debajo de todo el daño destructivo que tiene esa tristana de poder de habilidad. Mientras tanto, Porky continúa con el empuje por parte de la línea superior. Y han intentado ayudarle a empujar a Seiya en la línea inferior. Buscando otro que tiene más en este momento. La torre de línea inferior, de segundo nivel, por así decirlo. Vamos a decir, oye, el Rey tiene muy buen daño. Porky muy buen, intentando sobrevivir al daño. Pero buena sanidad, el Battle Spadano bastante bien. Caen ambos en un duelo épico que vivirá mucho más allá que Romeo y Julieta. Excelente el duelo debajo de la torre. Pero vean nada más. Seiya entra una vez más debajo de la torre. Más bien muy cerca de la torre. Y casi a rango de ser enganchado por parte de su potencia de muerte. Mucho cuidado. Los chicos de Lion no tienen otra vez la mejor compuición para presionar esas torres. Tienen algo de rango. Gracias a Ian también tristana. Pero no es como que baje muchísimo una tristana de habilidad, de poder de habilidad con auto-taques. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otra vez, debajo de tanto control por parte de HMGB puede ser peligroso. Exactamente, por ahí se ayuda. Una torre más a Ford de Equipo del Año cuando vamos a ser ya quien... ¡Uuuh! Entra y sale. ¡Oh, el tiro! ¡Az bajo la mira por parte de Gating! Entra en medio de Ian y Nershul. Aún así sobrevive. Testimonio de lo mal que está en estos momentos los chicos de HMGB. Y es no poder terminar con la tristana. ¡Allá va Ian! Casi queda muy bien la caliente. La reencaliente no venta. Excelente el reenganche por parte de los chicos de HMGB. Vamos a decir si Ray puede continuar la agresividad muy buena. Y por parte de Edshul logra vivir por unos momentos. Solamente uno por uno en intercambio. Iban peleando con los dientes que le quedan. Aquí viene a Ford. El bala de espada está disponible. Pero no es necesario. Ve nada más el daño en área que tiene ya con esa hidra. Así es. ¡Oh, Hidrima! ¿Por qué regresas? No. No lo hagas. Vive. Cuenta tu historia. Cuenta cómo morimos. Está a punto de morir. ¡Dos bajos voltea! ¡Cuidado! Ford y cae. Dos bajos en problemas. No hay torreta. Está seguramente muerto. Hay caja. De hecho no. Pero hay instalación. Así que podría vivir. Regresa por unos cuantos latigazos. Y decide dejarlo vivir con la advertencia. Muy bien. Bastante bien el equipo del año. ¡Otra vez! ¡Otra vez sigue entrando! Lo envía completamente a la Patagonia. Cae. Cae como 10 metros fuera de donde debería haber muerto. Aquí está Nick. Ninguna vez más debajo de la torre. Intentando hacer revivir. Guilán. Fue un muchísimo año. Claro también. Entrándose. Ya logran llevárselo. Creo que no. El pacificado de Pintover no es suficiente. Y la torre a favor de Lion. La torre más a favor del equipo de Lion. Me parece que son conscientes de que no se pueden llevar lo que es inhibidor. ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! Sando si lo hace. Si no lo hace. Otra vez. El equipo de Lion quiere pelear. ¡No! ¡Miguelo está solo! Y seguía entrando por detrás. No logra tomar nada. Vemos ahí las atribuciones por parte de ahí. Pero no queda suficiente. ¡Claro que lo es! Muy buen trabajo por parte de Rey. ¿Logra sobrevivir al ataque por parte de Monteclista? ¡Claro que no! Y lleva a Nershun también. Continúa con la agresividad en contra de la jungla del equipo contrario. Mientras tanto, ella esquiva muy bien la sentencia de muerte por parte de dos McCones. Pero no logra evitar un buen gancho por parte también de Nershun. Y bueno, la caja inmediatamente es simbolizada. Pero no hay ningún tipo de posibilidad para sobrevivir. Finalmente, Thiak con una racha de asesinato. Otra vez el equipo de HNG cayendo en la trampa de Lion. Parece que no tiene mucha vida. De repente que están mal parados. Pero no se pueden olvidar de que están 14.000 de oro debajo. Ellos no saben cuál es la cantidad exacta. Pero deben de saber que están muy por debajo del otro equipo. Entonces, no pueden estar intentando pelear por mejor que estén parados. Y también, mientras tanto, un saludo a Iluxus96. Espero que el final le pase una I y no otra L. Pero Iluxus, muchas gracias por habernos suscrito. Por comprar nuestro amor. Mientras tanto, la pelea se desencadena. Debajo, muy cerca de la torre de Lion Inferior. Montecristo, a punto de caer. Thiak, en esta ocasión, sobrevive Miguel Iluxus. ¿Quién lo diría? Nershun intentando escapar. Pero el daño no prefieren continuar los chicos de HNG. Saben que están un poco lejos de casa. Se sienten un poco nostálgicos. Prefieren regresar a la seguridad de casita. Mientras que no saben si deberían continuar. Ya que el daño aún no está ahí presente para Miguel Iluxus. Quien aún no termina segundo objeto primario. Por así decirlo. En esos momentos el equipo de HNG en la lona totalmente. Vemos que el equipo de Lion tiene varios objetivos a su favor. Tiene la diferencia de oro que es de 15 mil. Tiene los asesinatos que son 33. Pero ¿sabes qué es lo que tiene HNG? Movimientos impresionantes. ¿Viste cómo bailaba ahí Nick Bling? Perfecto. Excelente. Pista de baile. Pista de baile. Excelente. Y bueno. Por aquí continúa con el asedio en la jungla. Limpiando hasta debajo de los muebles. Intentando encontrar cualquier tipo de cantidad de experiencia y oro. Y negársela a los chicos de HNG. No dejándoles nada para alimentarse. Y ven el déficit. Ya incluso en cuestión de niveles. Pues ya se empieza a notar. Ahí está McCones. ¿Quién se encuentra con Nershul? ¿Nershul que empezó? ¿Cuándo te empezó? Ya acabé en el Tiak. Oh Dios Tiak. Cortándole completamente el camino. Muy buen de despellejar por parte de McCones. Intentando continuar con la adversidad. Y claro que está muerto. Muy buena. Entonces se muerta en contra de Selja. Pero no hay nadie para capitalizar en ella. Ah, salió un verso sin esfuerzo. Porky. Ahora hay problemas. No hay. Muy buen ropehubes por parte de Rey. Continúan con la persecución. Los chicos de Lion. Intentando alcanzar a Neibling que está muy, muy lastimado. ¿Qué tienes en favor en estos momentos? A la yugular. A la yugular. Bastante bien por parte de Tiak. Regresa en contra de The Dogs Back Home. The Reaper. Y ya no te asamadas. El tirador. Pero no creo que es suficiente. Excelente aturdimiento por parte de ambos jugadores. Nershul. Muy bien conectando ese. Uy, ese cacho. La resistencia por parte de Tiak en estos momentos. Impresionante. Sí. Lo huele. Parece que fuera Warwick en estos momentos. Pero Miguel Oun regresa. Como a todo. Uy, de hecho. Tuvieron que quizás tu pasiva más bien. Parece que no está. Miguel Oun. ¿No es para todo un rifle está desconectado? No, de hecho. Algo debió haber estado haciendo que ni siquiera se dio cuenta. Era como. Es lo malo. Está escribiendo en el chad en este momento. Exactamente. Pero bueno. El alt-up. De repente. Me ha hecho un montón de personas. ¡Ah! Conecta. Casi. Bueno, reflejos por parte de Miguel Oun. Es excelente. Excelente como se ha sentido. Por así decirlo. Porque no es como que lo vieras venir. Tu recalibre lo venta. Nerjit se va a quedar con las ganas. Pero bueno. Básicamente. Este mapa es de Lion. No hay un solo punto. Más que la línea superior. Donde queda una torre. En donde Lion tiene presencia. Exactamente. De hecho, otra vez. El equipo de Lion está peleando. Quiere pelear. Ellos quieren dar espectáculo. Los hemos visto bastante bien. Rotan muy bien. Es lo que saben hacer. Esa es la esencia que nunca pierde el equipo de Lion. Lo vimos. Una vez que Seiya tenía... ¡Verdad, Marcos! Exactamente donde le estaban. Entra re inmediatamente. En contra de Babacic. Llevándose un duro de asesinato. Casi llevándose el triple. Pero aquí viene Jack. Claro que sigue encima de Ian. No dejándolo caer. ¡Oh! Hedamos con la mira. Y sacrifican a Ian. A los dioses de los leones. Bastante bien por parte de Ian. Salvando la vida de esos momentos de Porgy. Cuidado. La torre. Demasiado fuerte. Aquí viene dos bajones. Muy bien. Ahí la despellejar. Junto. Junto con el daño por parte de Miguel Oun. Los hermanos Oun siempre. Siempre uno al lado del otro. Y ahí va a Nertiu. Con este el golpe cuento. Va a pelear. Y ve todo el daño que tiene Nertiu en estos momentos. A pesar de que empezó esta pelea. Esta partida casi tres minutos antes de todos los demás. Pero Miguel Oun. La movilidad. Los movimientos como Jäger. Excelente la pacificadora. Ya no tiene nada más que hacer. Hay resgar el 90. Claro que sí. No es suficiente. No, no lo es. No, no lo es. Lo que te estaba diciendo era que una vez que Ceya tuvo el control de la línea. Roto. Fue a ayudar a la línea que lo necesitaba. Que en este caso al carlin inferior. Porque estuvo desconectado Nertiu. Es la esencia que nunca pierde el equipo de Lion. Que te van a aparecer por todos lados. Te van a volver loco. Y por más que ellos lo que están haciendo en estos momentos es darnos espectáculo. Pelear. Sus composiciones son para pelea. De hecho, me parece que ni siquiera composición tienen. Entonces, al hacer eso. Al hacer eso. Nunca pierden la esencia de eso. Rotan. Aparecen por todos lados. Siempre están en donde tienen que estar. Y eso es lo que el equipo de HNG no debió haber perdido de vista. Oh, es que... Tengo... Oh, aquí no. Ahí está ella. Mirabas. Entrar, salir. Adiós. Tiene que morir. Ahí está. Pero no murió en tiempo. Ah, el destello inútil por parte de Jim Ripper. Ya que es la mejor arroja quien toma la vida de Ceya en esos momentos. Lo malo es que no murió a tiempo. Ahí, Miguel Ong. Se hubiera muerto un poco antes. Oh, oh. Mucho cuidado. Rope. Por qué problemas. Oh, logró esquivar Jim Ripper. De hecho, Porki casi sobrevivió. De hecho, sobreviven. No hay destello. ¿Alguien más puede seguirlo? No. Mientras tanto, Montecristón de Ceya junto con Ian terminando. Más bien ya llevando a la mitad a este varón. Que no creo que haya ningún tipo de resistencia por parte de los chicos de H&G. Está casi muerto. Rey está muy cerca. Podría intentarlo, pero no está consciente de que este sea uno que tuvo en ese momento para los chicos de Lion. Ya lo debe de saber, ya que lo está viendo en todos esos mojos colores que tienen estos mentonachos. Rey del otro lado del mapa. No hay ningún lugar para hacerse. Tiene que escapar. Oye, mira, ahí está Tiber. De hecho, pareció. Es como si fuera algo. ¿Cómo es que Caitlyn es casi del tamaño de Tiber? Bueno, no sé. Pero bueno, ahí está. Es una mujer moraeta. Muy alta. Muy alta. Aparte, espere, te pones. Oye, es cierto. Pero bueno, la caja y la la mete encima de Tiber. Vamos a ver si logra salvarse bastante bien ahí en la edición. Y claro que sí, terminando por el tiro de gracia. Muy bien ese as bajo la mira. Y bueno, H&G respirando todavía. Exacto. Muy poco. Tiene punto. Bueno, respirando. Ahí vemos que Nislin quiere llevarse esa torre para que se convierta. En la segunda torre a favor de su equipo. Apenas el segundo objetivo en contra de Diez. Porque hay que recordar que el equipo de Lion tiene un varón y un dragón. De hecho, vimos que mientras moría Tiak, Ian aprovechaba para seguir enfocando el carril superior. Y bueno, aquí vemos una vez más la instrucción por parte de H&G. Se queda solo. Porky en esos momentos con el tirador de los chicos de H&G. Intercambian básicamente medio por top. Vamos a ver si Porky logra sobrevivir. Rey está encima completamente. Él logra detenerlo bastante bien. Sentencia de muerte excelente por parte de H&G. Pero no está el rango en la torre todavía. Finalmente logran escenarlo. Dos por uno. En la última batalla entre H&G y Lion. Claro, básicamente Lion está bajando un poquito de espacio, por así decirlo. Estaban completamente... ¿Y no tienen prisa para acabar esto? Es que básicamente eran dos contra cinco. Y aún así lo intentaron. A pesar de que no estaban ahí tan cerca. Aquí viene una vez más Tiak intentando pelear dos contra dos en estos momentos. Bastante bien. Pero vamos a ver si logra tapar la lámpara. Sí. Logra tomar un excelente viaje. Aquí viene Hinderi. Pero una vez más conectará el siguiente gancho. Descubre el siguiente destello por parte de Montecristo en estos momentos. Conecta también y se lleva a Macon. Una vez que cae su carleo medio. Aquí viene Ian. Fueendo muchísimo en contra de Rey. Bueno, no está tanto tampoco. Pero el control sí. Eso sí que duele. Aquí intenta escapar. Muy buen golpe por parte de Nesun. Aquí viene también Tomé Nesernat intentando detener el daño. Haz bajo la mira. Muy buen bloqueo por parte de Nesun. El destello junto con la cupa de tener el Miguel Ounza. Está muerto Miguel Ounza. Adiós. No hay posibilidad de que pueda salir de esto. Y que este podría ser el último minuto de juego. Exactamente. Exterminio a favor del equipo de Lion en el minuto 25.54. No murió nadie de Lion. Vemos cómo está cayendo el individuo. Y probablemente vayan a empujarlo que son las torres ya para terminar el juego. Así es. Y bueno, finalmente ahí están dos Jordans y un robot. Aquí viene Hinderriper. Ahí estaba Hinderriper. La torre a punto de terminar. Segundo exterminio para Lion. La primera cae. Cae las... ¿No? ¿Están bailando? ¿Están bailando? ¿Hora de bailar? ¡Oh! ¡Con aquel golpes! ¡Nesherriper a punto de caer! ¡Imediatamente se desata la locura! Encima de Nesun. ¡Rey! ¡Rey encima! Pero no logra terminarlo. ¡Claro que sí! Ahí está. Aquí viene Miguel Ounza atrás. Intentando terminar. Más bien defender el juego a más lo que da quizás. ¡Miguel Ounza a punto de caer! Entra ella. Inmediatamente le estello fuera de la torre. Sabiendo que no iba a lograr llevarse el asesinato. Y ya está arriesgándolo todo y perdiendo la vida. Pero bueno. Porque una vez más. Él va a estar debajo de la fuente. No va a llevarse a uno cuando menos. Y Seiya. Ya sé que él se la lleva un poco más tranquila. Quiere que salga Kim The Ritter. ¡Háganlo sufrir! Te invito a bailar. Le dice Seiya. ¡Oh! Muy bien. De hecho. ¿Cuántas personas están muertas ahí en la fuente? Miguel Ounz regresa a la batalla. Intenta tomar ahí la vida de Seiya. Pero mucho cuidado. Punto. De hecho. Se acabó. Ya no tiene mana. Ahora sí va Nibling. Ahora sí. Ahora sí. De hecho. Ahí está. Los últimos golpes ante el Nexus. Y claro. Muy buen juego para los chicos de Lion Gaming. Buena partida también para los chicos de HNG. Suerte para la próxima.